Es así como en medio del bullicio de la ciudad, se revive la tradición del juego de pelota mesoamericano, en el que dos equipos se enfrentan en un desafío de dualidades. Se dice que era un juego de observación, por medio del cual los chamanes eran los que predecían cosas futuras mediante los movimientos que hacían los jugadores, que luego los asociaban con las estrellas o los planetas. A raíz de la llegada española, ellos traían su propia creencia católica, que es lo que se impuso en la iglesia. Para ellos, el ver el juego, el arraigo que tenía entre los pobladores, los nativos que llamaron en ese tiempo, pues era de mucha importancia. Para nosotros es una ceremonia y lo veíamos de esta manera. Por lo cual se dan a la tarea de prohibir la práctica. Empiezan a prohibir la práctica. Hay libros donde mencionan que a las personas que lograban ellos aún ver jugando, pues les quemaban los pies, incluso te los mataban. Nuestro último tlatoani dijo que el sol se ocultaba cuando llegaron los españoles, que se tenía que guardar todo, las casas de canto, los juegos de pelota, nuestros conocimientos, hasta que llegara la hora de poder renacer de nuevo, de que resurgiera el verdadero conocimiento del anáhuac y esa hora ha llegado. Situada sobre 7.500 metros cuadrados, que pertenecían a un terreno baldío en Escapotzalco, se erige la primera cancha de juego de pelota en la Ciudad de México, réplica de la que se encuentra en Chichen Itza. Para practicarlo no se requiere más que ganas. La condición te la va dando poco a poco la práctica del juego. No es un juego que lo vas a aprender en un mes ni en dos semanas. A mí me llevó un lapso de 10 años para que se me pudiera reconocer como un jugador. En sí el juego de pelota lo que representa filosóficamente es el movimiento de la energía a través del infinito. ¿Por qué del infinito? Porque la energía pasa de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Es algo que no para jamás. Estamos ahorita aquí respaldando a esta escuela en base a empezar a formar, a nuevos jóvenes. Está fungiendo como una escuela ahorita, como un semillero para un futuro pues podamos tener aquí en la Ciudad de México hasta cuatro, cinco, seis equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!